¡Sigue! ¡Sigue! ¡Al bote! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Saltadlo! ¡Vámonos! ¡A correr! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Delante! ¡Elante! ¡Visci! ¡Arial! ¡Estaba todo ahí claro! ¡No te vayas! ¡Pero, espera, espera! ¡Adieu llega! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Estamos ya chicos! ¡Banda bajo! ¡Venga! ¡Banda bajo! ¡Venga! ¡Banda bajo! ¡Timera! ¡Banda bajo! ¡Arián! ¡Arián! ¡Venga ya! ¡A lado! ¡A lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡A lado! ¡Núñez! ¡Ayuda Núñez! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No Hallelujah! ¡Vamos! ¡No lo paren! Venga! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Voltaăm basta! ¡Va! ¡Vuerte! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Delante! ¡Delante! ¡Sigue! ¡Vámonos! 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 ¡Vue advertisements! ¡Defensa! ¡Vue ermas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ciego! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Vámonos! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Viva! A ver, Daniel. ¡Va al palo! ¡A ver, Daniel! ¡Viva! 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 ¡Viva!